hola hola como están sean bienvenidos una semana más a este programa de informa te comunica donde siempre vamos a poner las noticias más importantes de la semana en nuestro país en el ámbito internacional y en el deportivo por supuesto también antes que nada quiero invitarlos aquellos que todavía no se han suscrito a que se suscriban me dejen su comentario que me den su like y que activan la campanita notificaciones para que les pueda caer la notificación cuando yo suba un vídeo porque yo me debo a ustedes y gracias a ustedes que yo siempre estoy ahí subiendo cada contenido para tenerlos bien informados tenemos mucho de qué hablar porque en nuestro país han sucedido muchos temas de interés nacional así que vamos que esto es informa te comunices comunica y como lo digo y hasta de una que comenzamos y el día de ayer el presidente de la república naib bukele anunció que había mandado una solicitud al consejo del salario mínimo para que éste se pueda incrementar todos los detalles se los tengo en la siguiente nota el presidente que le anunció que envió una solicitud al consejo nacional del salario mínimo para incrementar el salario mínimo en el salvador en un 20 por ciento de ser aprobada esta iniciativa el incremento deberá ser efectivo a partir del mes de agosto según el mandatario la iniciativa que enviará el presidente de la república naib bukele propone un histórico aumento del 60.83 por ciento al salario mínimo en nuestro país además el mandatario informó que a partir de la próxima semana se realizará una nueva entrega del programa de inteligencia sanitaria para todas las familias salvadoreñas se llevó a cabo la primera audiencia en contra de los acusados de la desaparición de flor garcía este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia en contra de los acusados de la desaparición de flor garcía en la audiencia que se llevó a cabo en el juzgado segundo de paz de cojutepeque debido a que la fiscalía le atribuye a joel omar bain el delito de violencia contra la mujer el cual el caso ha pasado a un juzgado especializado competente en un inicio se decía que flor maría garcía de bain habría desaparecido luego de que saliera de cojutepeque hasta en salvador presuntamente a comprar unos insumos médicos para el consultorio de odontología de su esposa presión que fue desestimada por la fiscal que lleva el caso quien además manifestó que francisco valle quesada primo de joel omar es quien supuestamente lo habría ayudado a desaparecer a la víctima el pasado 16 de marzo en las afueras del juzgado hubieron muchas mujeres que exigían justicias por este caso el martes la fiscalía general de la república y la policía nacional civil recuperaron el cuerpo que se presume puede ser de la víctima el cual fue encontrado en una quebrada que sirve como botadero de ritmo y tierra en el kilómetro 32 de la carretera panamericana de la finca la paz el caso tiene reserva para no recomendar a los hijos de flor garcía y la madrugada de este miércoles la asamblea legislativa eligió a los cinco magistrados de la corte suprema de justicia la juramentación de los magistrados de la corte suprema de justicia se llevó a cabo pasada las tres de la mañana de miércoles los cuales son sandra luz chicas jose ernesto climaco miguel ángel flores alex davio marroquín y enrique alberto portillo la elección de los magistrados se llevó a cabo en el pleno legislativo y no como lo manda el reglamento interno de la asamblea legislativa la bancada cian votó por la reelección del actual presidente de la corte suprema de justicia óscar lópez jerez en un inicio se buscó nombrar a lópez jerez como presidente de la corte suprema de justicia hasta el 2030 pero su cargo terminará hasta el 2024 los magistrados electos finalizarán su periodo hasta el 2030 y queda pendiente la reelección de los cinco magistrados suplentes un operativo realizado esta semana en el departamento de santa ana denominado relámpago se capturaron a 30 personas la policía nacional civil y la fiscalía general de la república informaron sobre los operativos realizados a la madrugada del martes que dejaron al menos 33 capturas la operación relámpago se realizó en los municipios de metapan candelaria la frontera y chalchopa en el departamento santa ana la pnc informó que entre los detenidos está nelson alexander calderón a quien las autoridades acusan de feminicidio de una joven universitaria en santa ana el pasado 1 de marzo también fue detenido josé ricardo alvarado quien según la pnc golpeó a su compañera de vida embarazada provocándole un aborto y escondió el cuerpo del feto en una maceta entre los detenidos también está josé manuel solórzano gustavo adolfo cortés alias fantasma y cindy hernández quienes son acusados de homicidio agravado las autoridades agregaron que también se ha detenido a jefes de la clica como las 18 sureños y la mara salvatrucha según la pnc se ha resuelto casos de extorsiones homicidio y limitación a libre aseguración de personas la comitiva estadounidense llegó esta semana a nuestro país enviada por la administración biden para poder reunirse con el presidente de la república y abordar temas como kobe 19 democracia y transparencia la comitiva de más alto nivel visitó el territorio salvadoreño que estuvo encabezada por la subsecretaria de estado para asuntos políticos de eeuu vitoria nula también la integrante julie chey secretaria interina daniel erickson quien es subsecretario del punto de defensa para el hemisferio occidental y el directo de política y planes de comando de eeuu rick uribe esta delegación llegó al salvador luego de haber hecho una visita a paraguay y panamá la comisión se reunió con el presidente de la república naibu kele y otros líderes políticos incluidos diputados de diferentes fracciones políticas los temas que abordaron fueron migración la pandemia del cove 19 seguridad democracia y gubernabilidad esta visita se da en un contexto de la relación entre estados unidos y el salvador no está por sus mejores momentos tras los duros cuestionamientos de la comunidad internacional por las destituciones del primero de mayo también llegan un momento donde el departamento de estado da a conocer la lista ángeles de funcionarios involucrados en corrupción tras la reunión que finalizó este miércoles y todo lo que se habló en ella será informado a la administración biden y también un informe que emitió a las naciones unidas esta semana dio a conocer la independencia judicial en el año 2020 en los diferentes países y el salvador está incluido en este informe el informe presentado por las naciones unidas dice como la pandemia del cove 19 afectó a la independencia judicial de los países en los últimos años en esta carta advierte que ha afectado muchísimo el sistema judicial aumentando el riesgo de no contar con una justicia operativa accesible e independiente el documento habla de las restricciones impuestas por los gobiernos y cómo dura el proceso de temas de justicia que fueron amenazados tal es el caso del salvador que cita aspectos como los enfrentamientos entre el presidente y la sala de lo constitucional por decretos ejecutivos del tribunal que violan los derechos fundamentales la carta consigna que el presidente de la república acosó a la sala de lo constitucional y la corte suprema de justicia de asesinos responsabilizándolos de los efectos de la pandemia por sus decisiones de anular algunos decretos presidenciales también exhorta a otras autoridades a no cumplir con sus resoluciones el informe cita además que los casos de acoso y violencia que se dieron durante la cuarentena han aumentado y asimismo los casos de corrupción y en otro informe también que se dio a conocer esta semana el salvador fue reprobado en el tema de transparencia el salvador junto con haití república dominicana y belice han sido reprobados con la transparencia y manejo de fondos políticos del estado en el año 2020 el informe que fue enviado al congreso de los eeuu recientemente dice que aunque el presupuesto en el país salvadoreño estuvo completo los ingresos reales y gastos públicos no corresponde racionalmente a los que aparecían en el presupuesto general de la nación el informe además añade que el gobierno no brindó información completa a la asamblea legislativa sobre los gastos en la pandemia del COVID-19 ahora con las noticias internacionales y es que la ola de calor ha dejado 400 muertos en canadá y 80 en los eeuu la columbia británica en canadá registró en los cinco últimos días 486 muertes repentinas tres veces la cifra usual en medio de la ola de calor que azota la región y también han dado temperaturas inusualmente elevadas en el oeste de los eeuu donde se encuentran al menos 80 muertos en canadá este miércoles los termómetros alcanzaron los 49 celsius en el pueblo de leaton en la provincia de columbia británica del otro lado la frontera en eeuu la situación es similar el lunes las temperaturas alcanzaron los 46 grados celsius en portland oregon y 42 grados en seattle en washington seguimos en los eeuu porque la cifra desaparecidos por el derrumbe del edificio de miami bay ha causado muchos estragos y las autoridades dieron cuenta este miércoles del hallazgo de otros dos cuerpos en el derrumbe parcial del edificio residencial en subside en miami bay con la que la cuenta oficial de fallecidos cuenta con 18 los nuevos cuerpos recuperados son de niños de 4 y 10 años anunciaron las autoridades se tratan de los primeros cuerpos de menores hallado hasta el momento hasta ahorita la víctima más joven era una persona de 26 años de origen puertorriqueño y seguimos en los eeuu sólo que ahora nos vamos hasta la frontera entre méxico y eeuu donde donald trump aún no se apaga siete meses después de su derrota en las urnas el ex presidente de los eeuu ha salido a la luz tras mantener vivas sus opciones de reelección de cara al 2024 aunque no es candidato oficial para nada el sábado volvió a protagonizar un mitin en hoyo lanzando gorras al público ayer se dio un paseo por la frontera de méxico justo una semana después de que la visitara la vicepresidenta de los eeuu kamala harvey su legión de seguidores mantiene viva la esperanza de verle de nuevo en la casa blanca de paso el ex presidente de la casa blanca atacó al actual gobierno del presidente jay biden por la llegada masiva de inmigrantes indocumentados muchos de ellos menores de edad donde león mantiene que la política de fronteras abiertas del actual mandato ha provocado el desmantelamiento de las defensas fronterizas de eeuu e incitando a una avalancha de inmigrantes ilegales como ese país no se había visto nunca en la sección deportiva estaremos hablando del contrato que finalizó leonel messi con el fútbol club barcelona también estaremos hablando de la europa y de los juegos que nos esperan este fin de semana de los cuartos de final ahora vamos con la información deportiva y es que leonel messi ya no tiene contrato con el barcelona a las 0 horas leonel messi ha dejado oficialmente de tener contrato con el barcelona en un mero formalismo porque ya existe un acuerdo entre el club azulgrana y el propio jugador para ampliarlo de momento no obstante aún no se ha firmado y esto implica una serie de consecuencias en tener en cuenta hasta que dicho acuerdo sea conveniente rubricarlo por lo tanto sobre el papel y por lo menos hasta que oficialicen su nuevo contrato con el barcelona una lesión en la copa américa podría ser un escenario complicado en el principio el argentino dependería del segundo contrato por la asociación futbolista de españoles organismo al que el jugador está afiliado hasta el año 2011 aunque no obstante tampoco es descartable que la propia entidad azulgrana tenga contemplado de este presupuesto por medio de algún acuerdo interno el juez exige a la uefa que para las sanciones contra los equipos que forman la superliga sigue el entramado judicial de la superliga según informa el confidencial el titular del juzgado de lomercanil 17 de madrid ha citado esta mañana un nuevo auto en el que advierte a la uefa que debe obtenerse de incluir de sus competiciones a todos los clubes incluidos en la superliga bajo el apercibizamiento de sanciones además deja sin efecto las medidas interpuestas a los nueve clubes arrepentidos el juez manuel ruiz de lara de acuerdo con la información del confidencial exige que anulen todos los procedimientos disciplinarios incoados frente al real madrid al barcelona y a la juventus de turín el magistrado advierte a la uefa que pueden incluir en la comisión de un delito de desobediencia si no acatan esta resolución y nos vamos a la copa américa porque así quedan los cuartos de final de la eurocopa la eurocopa se acerca a su recta final y con la conclusión de los octavos de final de la competición ya se conocen los mejores ocho equipos del continente dinamarca italia república checa bélgica españa suiza inglaterra y ucrania se disputarán el pase a las semifinales y siguen soñando con el torneo ya han llegado las grandes sorpresas y decepciones de esta edición después de una fase de grupos sin excesivas complicaciones para las elecciones más grandes los duelos de estos cuartos de final son bélgica versus italia suiza versus españa ucrania versus inglaterra y república checa dinamarca estos juegos empezarán este viernes 2 de julio bueno y hemos llegado al final de este programa muchas gracias a usted que me acompaña hasta el final y gracias por siempre estar pendiente de este programa de todo corazón le agradezco y como siempre lo hago quiero mandar saludos a todos aquellos que me han dejado sus comentarios en el vídeo anterior de la semana pasada quiero mandar saludos a olga yesenia carrillo quiero mandar saludos también a marta cristales quiero mandar saludos a marco romero también gracias por tu comentario marcos también quiero mandar saludos a mar martínez gracias por tu comentario y gracias por estar pendiente siempre gracias también quiero mandar saludos a anayansi godoy que es una fiel seguidora de este programa a giovanni osorio que también me está dejando sus comentarios y su opinión de lo que piensa de estos temas y también quiero mandar saludos a rené adalberto peñate un fiel seguidor de este programa gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes y gracias de todo corazón yo soy moisés campos y esto es infórmate como moisés comunica de una nos vemos la siguiente semana y que dios los bendiga y muchas bendiciones hasta la próxima gracias